¡Suscríbete al canal! Y es que Mourinho es la obsesión de Florentino Pérez, le quiere de vuelta en el Santiago Bernabéu, pero a su vez todos sabemos que la obsesión de Mourinho es hacerse cargo del Manchester United, de ese proyecto que ya toca rejuvenecer y reactivar y crear un punto de inflexión. De momento está Luis Van Gaal, ya sabéis mi opinión sobre esta cuestión, no voy a entrar de nuevo, pero Mourinho quiere ir al United, quiere ser el que asuma el legado de Ferguson, quiere volar con el United. Y esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. Al menos las informaciones desde siempre han sido muy claras. Sí, sí, yo soy el Chelsea, me quedo muy bien el Chelsea, pero el United, ahí ha estado siempre el United. El Madrid no está bien, el Madrid no está bien. Y Florentino Pérez desespera, se ha dado cuenta, ya lo sabía, y lo sabíamos todos. Sin ir más lejos aquí en Planetas Post lo hemos comentado muchísimas veces. Zidane no está lo suficientemente maduro para hacerse cargo de la parcela técnica del Real Madrid. Esto se ve de una ojeada. Lectura diagonal, si es que no hay que hacer ningún estudio ni análisis. A Zidane le quedan dos o tres años de fogueo en otros equipos para ver si es apto para un proyecto como el Real Madrid. Porque la entidad merengue es muy compleja, como lo son todos los grandes clubes europeos, básicamente. Hay una historia detrás. Y Zidane, por lo que sea, por su manera de ser, por su conocimiento, por lo que sea, todavía no está maduro. Y se nota, se percibe el otro día en Wolfsburg, pues no consiguió que esos jugadores entendieran que les iba la vida. Es que no lo consiguió. Entre otras muchas cosas. Porque si ya entrásemos a nivel táctico, tendríamos que hacer un listado que no acabaríamos ni mañana, ni mañana de los errores en Wolfsburg, ante el Wolfsburg. Pero bueno, ¿qué iba a suceder? Yo tengo muy claro que Zidane no puede continuar. Yo creo que también lo saben en el Madrid, especialmente Florentino Pérez. Pero claro, tampoco hay tantas opciones. Entonces, si el Madrid cayera ante el Wolfsburg, Zidane ya se despide, obviamente. Si la temporada no acaba bien, Zidane también se va a despedir. Lo que sucede es que la obsesión de Florentino, como comentaba antes, que es Mourinho, pues no depende de Florentino, depende de Mourinho. Mourinho prioriza primero United y después quizás otros clubes y después el Real Madrid. ¿Sabemos lo que ha dicho Mourinho de la Liga Española? O sea, vaya, que no le gusta. Le gusta, pero poco, si la compara con la Premier. Por lo tanto, tampoco hay tantas opciones. Tampoco hay tantas. Entrenadores que se pueden hacer cargo del Real Madrid y que asuman toda esa presión, lo hemos visto. Benítez aguantó hasta que le dejaron, porque no confiaban en él. Benítez ha estado en el Madrid, estuvo, y no sabemos de lo que es capaz, porque no le dejaron. Lo que quiso hacer no pudo. No pudo, no podía, no podía, no podía trabajar, porque los jugadores no le dejaban y porque los de arriba no le dejaban que le dejasen. Imposible, imposible, así no se puede trabajar. ¿A quién van a traer? Bueno, pues entiendo que Florentino Pérez se va a dejar la piel por Mourinho, pero no será fácil. No será fácil porque las intenciones, las ilusiones son otras y en este caso no convergen. Pero no hay nada imposible. Si el United falla y no hay opciones interesantes, no descartemos volver a reencontrarnos con un Mourinho en la Liga Española y escucharemos aquello de, bueno, es que ahora el Atlético de Madrid ha renacido. Tenemos al Sevilla, al Athletic Club, al Valencia, que seguramente este próximo año volverá hasta la arriba. Bueno, ya me veo las explicaciones para intentar engatusarnos a todos. Amigos y amigas, esta es mi opinión sobre la actualidad del Real Madrid, concretamente sobre el banquillo blanco que está en el aire. Si queréis opinar, ya sabéis, planetadeporte.es, también nuestros canales oficiales de la radio, Planeta Deporte Radio en YouTube, también en iVoox. Un placer, muchas gracias por estar siempre, cada día aquí en Planetasports. ¡Hasta luego!